Bueno, esto es muy interesante. Tenemos un grupo para entender. Uy, vamos a hablar de las maltraciones. Maltraciones es una... es un diálogo de gente. Algunos le gustan, otros no. Otros le gustan, otros no. Para mí también me gusta disfrutar de mis maltraciones, ¿no? Este... A cada maltraciones, eh... Entran, por lo menos, eh... El primer morir es el primer morir. Mis dos hijos hicieron la morir hasta el año, ¿no? Para ya no subir el año, ¿no? Ya, entonces... Están en todos los hombres de... Desde el primer morir de trabajo. Yo, de mí... A poder ser aquí, me traigo. Entonces, hoy va a ser su último morir de trabajo, ¿ya? Entonces... Así fue todo, todo, todo. Eh... Mi... Mi madre... Mi madre, eh... Por eso desde... Mates... Mates, aquella llamamos. Por eso desde... Te iba a estar en el... Desplazamiento. O sea, que... Te... 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 El tío no le pasó el año, ya, entonces, también mi mano abrió bien y desde ese año ya me he metido, ¿no? Entonces, eh... Hoy estamos en diciembre del tío, ¿no? Bueno, para ser un idioma breve. Eh... Eh... Siguiente, yo... Eh... Soy un tío de abrazo de subletas en un video, porque ninguno de los tíos niños te anunció a abrazo de subletas. Entonces, no pueden incluir a este video, eh... En este video también vamos a enseñar a Saman porque ellos ya están muertos, ¿no? Bueno... Por todas las naturales, ¿no? Tom y... y el Saman. Si les gustó, mire, su tránsito. Chao.